VIVO NACCION Jorge, Daniel, ¿qué ha sido esa explosión? ¿Estáis bien? Sí, sí, estamos intactos. Pero, menudo susto. ¿Nos da la impresión de que ha venido de las casas de Mixapolis? Eso parece. Vamos a ver qué ha ocurrido. Vaya panorama. ¿Estás listo para bajar, te curo? ¡Listo, Oroco! ¡Vamos! Qué extraño que haya explotado el rascacielos, si es de los edificios más seguros de Mixapolis. ¡Aquí hay gato encerrado! ¡Vamos a bajar! ¡Elix, acércanos! De hecho... ¡Hola, doctor! ¿Cómo ve lo sucedido? ¡Hola, agentes! Los heridos no tienen nada grave. Es muy extraño. Mira, Sofía. Gengis ha encontrado una pista. Mira lo que he encontrado. Soy el mejor perro detective del mundo. ¡Un temporizador! ¡Ha sido una bomba! ¿Quién ha podido hacer algo así? A todas las unidades. Se ha producido un escape en la prisión. El interno Tatu Tatuajes ha robado el avión y ha organizado una huida. Actualmente se encuentra sobrevolando el cielo de Mixópolis. ¡Rayos! La explosión ha sido una distracción de Tatu Tatuajes para distraernos y así llevar a cabo su huida. ¡A por él! ¡Rápido! ¡Qué fácil ha sido la huida con la ayuda de mi nuevo aliado! Si lo llego a saber, me dejo atrapar mucho antes. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡No! ¡Los polis! Tengo que deshacerme de ellos. ¡Guau! ¡Qué giros! ¿Crees que podrá seguirle, Elix? Me lo está poniendo difícil, pero lo intentaré. ¡Ah! ¡Qué mareo estoy pillando, madre! Bueno, ya vale de jugar. ¡Hasta siempre, polizontes! ¡Se escapa! ¡Haz algo, Elix! ¡No puedo! ¡Va demasiado rápido! ¡Qué rayos! ¡Se nos ha escapado! No te preocupes, lo cogeremos a la próxima. Pero una cosa, si Tatu estaba en la prisión, ¿quién puso la bomba para distraernos? ¡Ya estoy aquí! ¡Tu plan ha salido a la perfección! ¿Cuál es nuestro próximo paso? ¿Nuestro próximo paso? ¡El plan con el que acabaremos con los héroes de Mixópolis de una vez por todas! Chicos, ¿qué hacéis así vestidos? Pues nada, que viendo que Matchman y Tatuos Tatuajes están organizando algo muy gordo, hemos decidido estar preparados. ¡No es mala idea, ¿no? ¿Y vosotros, amiguitos? ¿Cuál creéis que es el plan de Matchman para acabar con los héroes de Mixópolis? Dejadnos vuestros comentarios, dadle like al vídeo y suscribíos. ¡Nos vemos en la próxima aventura!